lectura de la biblia en un año nueva versión internacional para hoy 5 de marzo josué capítulo 13 cuando josué era ya bastante anciano el señor le dijo ya estás muy viejo y todavía queda mucho territorio por conquistar me refiero a todo el territorio filisteo y gesureo que se extiende desde el río sijor al este de egipto hasta la frontera de ecrón al norte a ese se le considera territorio cananeo y en él se encuentran los cinco gobernantes filisteos el de gaza el de asdod el de ascalón el de gat y el de ecrón también queda sin conquistar el territorio de los sabeos por el lado sur queda todo el territorio cananeo desde araj tierra de los idóneos hasta afec que está en la frontera de los amorreos además queda el territorio de los giblitas y todo el líbano oriental desde baal gad al pie del monte hermón hasta levó jamás yo mismo voy a echar de la presencia de los israelitas a todos los habitantes de sidón y a cuantos viven en la región montañosa desde el líbano hasta miserrefot mayín tú por tu parte repartirás y les darás por herencia esta tierra a los israelitas tal como te lo he ordenado ya es tiempo de que repartas esta tierra entre las nueve tribus restantes y la otra media tribu de manasés la otra media tribu de manasés los rubenitas y los gaditas ya habían recibido la herencia que moisés siervo del señor les había asignado de antemano abarcaba desde aroer que estaba a orillas del arroyo arnón con la población ubicada en medio del valle incluía también toda la meseta de medeba hasta dibón todas las ciudades de sijón rey de los amorreos que reinaba desde esbón hasta la frontera del país de los amonitas comprendía además galahad el territorio de la gente de gesur y macá toda la montaña del hermón y todo bazán hasta salcá esa era la tierra de hoj rey de bazán que reinó en astarot y edrey fue el último de los serrefaitas a quienes moisés había derrotado y arrojado de su territorio pero los israelitas no expulsaron de su territorio a los habitantes de gesur y macá que hasta el día de hoy viven en territorio israelita sin embargo a la tribu de leví moisés no le dio tierras por herencia pues su herencia son las ofrendas del pueblo del señor dios de israel tal como él se lo había prometido estas son las tierras que moisés había entregado a cada uno de los clanes de la tribu de rubén abarcaban desde aroer que estaba a orillas del arroyo hernón con la población ubicada en medio del valle incluían también toda la meseta de medeva hasta esbón y todas las poblaciones de la meseta dibón bamot baal bet baal megón yaasa cademot mefat kiriatayin sidma zaret zahar que está en la colina del valle bet peor bet yesimot y las heladeras del monte pisgá es decir las ciudades y los pueblos de la meseta y todos los dominios de sijón rey amorreo que gobernó en esbón moisés había derrotado a este rey y a los príncipes madianitas eví requén sur hur y reba todos ellos aliados de sijón y habitantes de la región los israelitas pasaron a filo de espada a muchos hombres en el campo de batalla incluso al adivino balán hijo de beor el río jordán sirvió como frontera del territorio perteneciente a los rubenitas estas ciudades y pueblos fueron la herencia de la tribu de rubén según sus clanes moisés también había entregado a la tribu de gad y a sus respectivos clanes los siguientes territorios las tierras de haser todas las poblaciones de la región de galahad y la mitad del territorio amonita hasta al oer que está frente a rabá y las tierras comprendidas entre esbón ramad mispe y betonín y entre mahanayín y la frontera de debir en el valle recibieron bet aram bet nimrá su cot y safón junto con lo que quedaba del reino de sijón rey de esbón así que su territorio se extendía desde el este del jordán hasta el sur del lago kineret estas ciudades y pueblos fueron la herencia de la tribu de gad según sus clanes estas son las tierras que moisés había entregado a la media tribu de manasés y sus clanes el territorio que abarca mahanayín y toda la región de bazán es decir todo el reino de oj incluyendo las 60 poblaciones de yair además la mitad de galahad y astarot y edrei ciudades del reino de oj le correspondieron a la mitad de los descendientes de maquir hijo de manasés según sus clanes esta es la herencia que moisés repartió cuando se encontraba en los llanos de moab al otro lado del río jordán al este de jericó sin embargo a la tribu de levi moisés no le dio tierras por herencia porque el señor dios de israel es su herencia tal como él se lo había prometido josué capítulo 14 estas son las tierras cananeas que el sacerdote eleazar josué hijo de nun y los jefes de los clanes entregaron a los israelitas como herencia esa herencia se les repartió por sorteo a las nueve tribus y media tal como el señor había ordenado por medio de moisés ya éste les había dado por herencia la parte oriental del jordán a las dos tribus y media pues los descendientes de josé se habían dividido en dos tribus manasés y efraín pero a los levitas no les dio tierras sino sólo algunas poblaciones con sus respectivos campos de cultivo y pastoreo así los israelitas dividieron el territorio tal como el señor se lo había ordenado a moisés los descendientes de judá se acercaron a josué en gilgal el que nisita caleb hijo de jefone le pidió a josué acuérdate de lo que el señor le dijo a moisés hombre de dios respecto a ti y a mí en cades barnea yo tenía 40 años cuando moisés siervo del señor me envió desde cades barnea para explorar el país y con toda franqueza le informé lo que vi mis compañeros de viaje por el contrario desanimaron a la gente y le infundieron temor pero yo me mantuve fiel al señor mi dios ese mismo día moisés me hizo este juramento la tierra que toquen tus pies será herencia tuya y de tus descendientes para siempre porque fuiste fiel al señor mi dios ya han pasado 45 años desde que el señor hizo la promesa por medio de moisés mientras israel peregrinaba por el desierto aquí estoy este día con mis 85 años el señor me ha mantenido con vida y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día en que moisés me envió para la batalla tengo las mismas energías que tenía entonces dame pues la región montañosa que el señor me prometió en esa ocasión desde ese día tú bien sabes que los anaquitas habitan allí y que sus ciudades son enormes y fortificadas sin embargo con la ayuda del señor los expulsaré de ese territorio tal como él ha prometido entonces josué bendijo a caleb y le dio por herencia el territorio de hebrón a partir de ese día hebrón ha pertenecido al kenisita caleb hijo de jefone porque fue fiel al señor dios de israel hebrón se llamaba originalmente kiriat arba porque arba fue un importante antepasado de los anaquitas después de todo esto el país se vio libre de guerras josué capítulo 15 el territorio asignado a los clanes de la tribu de judá abarcaba las tierras comprendidas hasta la frontera de edón incluyendo el desierto de sin en el sur la frontera sur que partía de la bahía ubicada al extremo sur del mar muerto salía hacia el sur de la cuesta de acrabín cruzaba hacia el desierto de sin y continuaba hacia acá des barnea al sur de allí seguía por jesorrón subía hacia adar daba la vuelta hacia carcá continuaba por asmón y salía hacia el arroyo de egipto para terminar en el mediterráneo esta es la frontera sur de judá la frontera oriental la formaba el mar muerto hasta la desembocadura del río jordán la frontera norte se iniciaba en la bahía de la desembocadura del jordán y subía por bet hoglá continuando al norte de bet arabá hasta la peña de boán hijo de rubén subía luego hacia debir desde el valle de acor y giraba hacia el norte en dirección a guilgal al frente de la pendiente de adumín al sur del valle seguía bordeando las aguas de ensemes y llegaba a en roguel continuaba hacia el valle de ben inón al sur de la cuesta de la ciudad de jebusea es decir jerusalén ascendía a la cumbre de la loma al oeste del valle inón al norte del valle de refallín de aquella cumbre la frontera se dirigía hacia el manantial de neftoa seguía por las ciudades del monte efrón y descendía hacia balá también llamada kiriat yearin de allí regresaba al oeste de balá y se dirigía hacia el monte seir bordeaba por el norte las laderas del monte yearin llamado también que salón y descendía hacia bet semes pasando por timná después seguía por la parte norte de las cuestas de ecrón giraba hacia sicrón rodeaba el monte balá y llegaba hasta habnel la línea fronteriza terminaba en el mar mediterráneo la frontera occidental la formaba la costa del mar mediterráneo estas son las fronteras de los territorios asignados a la tribu de judá y sus clanes de acuerdo con lo ordenado por el señor josué le dio a caleb hijo de jefone una porción del territorio asignado a judá esa porción es kiriat arba es decir hebrón arba fue un ancestro de los maquitas caleb expulsó de hebrón a tres descendientes de anac sesay ahiman y talmay de allí subió para atacar a los habitantes de debir ciudad que antes se llamaba kiriat zefer y dijo le daré mi hija axa como esposa al hombre que ataque y conquiste la ciudad de kiriat zefer entonces otoniel hijo de kenaz y sobrino de caleb capturó kiriat zefer y se casó con axa cuando ella llegó otoniel la convenció de que le pidiera un terreno a su padre al bajar axa del asno caleb le preguntó qué te pasa concédeme un gran favor respondió ella ya que me has dado tierras en el negev dame también manantiales fue así como caleb le dio a su hija manantiales en las zonas altas y en las bajas esta es la lista de los territorios que recibieron como herencia los clanes de la tribu de judá las ciudades sureñas de la tribu ubicadas en el negev cerca de la frontera con edom capsel edar jagur kinah dimoná adada sedes jazor y tnan sif telén bealot jazor jadatá queriot jesron conocida también como jazor amán semá molada hasar gadá jazor jazor es món betぱelet jazar sual berceba con sus poblados balah y jean es en el tolad quesil joromá ciclaj madmana sansamá levahot silgi y hay rey kimón es decir un Un total de 29 ciudades con sus pueblos. En la llanura, Estaol, Zora, Asena, Sanoa, Enganín, Tapuaj, Enán, Jarmut, Adulán, Soco, Aseca, Zaharayín, Aditayín, Gedera y Gederotayín, es decir, 14 ciudades con sus pueblos. Zenán, Hadassá, Migdalgad, Dileán, Mispah, Joktel, Lakis, Boscat, Eglón, Cabón, Lahmás, Kitlis, Gederot, Beddagón, Noamá y Maquedá, es decir, 16 ciudades con sus pueblos. Limná, Éter, Asán, Giftá, Asena, Nesif, Keilá, Axif y Maresá, es decir, nueve ciudades con sus pueblos. Ecrón, con sus pueblos y aldeas, de allí al mar, todo el territorio colindante con Asdod, junto con sus poblaciones, Asdod, con sus pueblos y aldeas, y Gaza, con sus pueblos y aldeas, hasta el arroyo de Egipto y la costa del mar Mediterráneo. En la región montañosa, Samir, Hatir, Soco, Daná, Kiriat Saná, conocida como Debir, Anab, Estemoá, Anín, Gosén, Olón, y Giló, es decir, once ciudades con sus pueblos. Arab, Dumá, Esán, Yanún, Bet Tapuaj, Afecá, Uptá, Kiriat Arbá, llamada también Hebrón, y Sior, es decir, nueve ciudades con sus pueblos. Mahón, Carmel, Sif, Yutá, Hezerel, Hogdean, Sanoa, Caín, Gibea, y Timná, es decir, diez ciudades con sus pueblos. Jalhul, Betsur, Gedor, Marat, Bet Anot, y El Tecón, es decir, seis ciudades con sus pueblos. Kiriat Baal, o Kiriat Jearín, y Rabá con sus pueblos. En el desierto, Bet Arabá, Midín, Sekaká, Nipsán, la ciudad de la Sal, la ciudad de la Sal, y Engadi, es decir, seis ciudades con sus pueblos. Los descendientes de Judá, no pudieron expulsar de la ciudad de Jerusalén a los cebuceos, así que hasta el día de hoy, estos viven allí, junto con los descendientes de Judá. Música 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 Música